Música Si yo soyben, como no soy yo Música Mi amor, mi amor, mi amor Uy, 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 uy El día ahora tuyo, estoy per Fbijol y repararlo Uy, 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 uy Cuando te oigo, no voy a caer En lo que ha olvidado y me contigo Cuando me encuentro Yo te sigo, yo la corriente A ver A hablar de mí ¡Suscríbete al canal!